Yo quisiera que me perdone Pues no voy a continuar, ya yo no quiero seguir Engañándote, el cariño que te brindo Los besos que te doy son de hipocresía No siento nada por ti Y esa es la triste verdad Que el corazón y el guío tienen que entender Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser No puede ser porque son tantos los motivos Cositas que tienes tú Defectos que tengo yo Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Y como soy bien sincero Te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser No me culpes por esta decisión Fue el corazón quien me mandó Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Sin un amor La vida no se llama vida Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Y como soy bien sincero, te lo nuestro no puede ser Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Lo nuestro no puede ser Y esa es la triste verdad de nuestras vidas Debemos de comprender Y como soy bien sincero, te lo nuestro no puede ser Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Recuerda que por amor se han creado los hombres Sobre la paz de esta tierra Y esto es para ti, para que aprendas a amar Lo que tú no sabes Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Y yo no quiero seguir engañándote No puedo seguir culpándome Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Siento tener que decirte que todo ha acabado Lo siento mujer Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Lo nuestro no puede ser Para cambiar la vida con todo su atentor Hay que cambiarle el odio por amor Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Y como soy bien sincero, te lo digo mujer Y como soy bien sincero, te lo digo mujer